Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Sims. En el día de hoy les traigo como siempre dos nuevos packs de contenido personalizado para agregar a sus juegos. En este caso dos packs ideales para decorar tus casas rurales o la casa de tus abuelos sims. El primer pack que tengo para mostrarles es Garden Tea Time, que trae objetos para decorar y amueblar nuestros jardines y patios. Entre las cosas que trae podemos encontrar una nueva pérgola con enredaderas que está preciosa, estos nuevos sillones que son una especie de hamacas colgantes, una nueva silla de madera, unos nuevos puffs, un libro abierto decorativo, este cuadrito con mariposas y un juego de té. También trae estos farolitos de exterior, un tronco de un árbol caído para decorar nuestros espacios verdes, un nuevo arco nupcial hecho de ramitas y estos asientos hechos de troncos. Ah, y también trae este nuevo tipo de ñomo que más que ñomo es un duende. Pero esto no es todo porque también trae una nueva mesa de madera, una canasta con huevos, una maceta con una pequeña planta, esta regadera con una plantita adentro para colgar de la pared, un jarrón con flores, esta bandeja con macetitas de pequeños brotes de flores, esta otra planta totalmente de hojas verdes en una macetita y estas otras dos plantitas en unas macetas de cristal. También trae esta especie de estantería con macetas para poner nuestras paredes, un montón de macetas vacías, un pallet de madera, un helecho y dos macetas con flores, una en una maceta cuadrada y otra en una maceta redonda. También trae esta otra maceta con unos hongos y unas cuantas herramientas de jardín para colgar en la pared. Por último, para terminar con este pack, también trae este jarrón lechero decorado y pintado. Un pack muy lindo y completo, ideal para decorar los jardines y patios de nuestras casas de granja. Trae muchas plantas, que es algo que a mí me gusta mucho y supongo que a ustedes también, así que si les gustó, no duden en descargárselo e instalarlo en su juego. El segundo pack tiene que ver con el interior de nuestras casas y se trata del pack de Granny's Warm Place, que trae objetos para decorar nuestros livings, nuestros comedores e incluso nuestras oficinas. Entre los objetos que trae se encuentra todo un nuevo juego de sillones con un sillón de tres cuerpos, otro de dos cuerpos y uno individual, todo de estética muy rural y como casita de abuela. También trae una nueva alfombra con diferentes estampados antiguos, este conjunto de cuadros, esta especie de ornamenta de ciervo para decorar nuestras paredes y también trae este cuadro con diferentes pinturas individual. En cuanto a superficies, trae esta pequeña mesita con unos estantes con unos platos de cerámica y una nueva mesa ratonera también del mismo estilo. En este pack también podemos encontrar este tocadisco antiguo, esta otra planta para decorar nuestros rincones y un pequeño jarrón con flores. Entre los objetos para decorar nuestros comedores tenemos este mueble con estantes que tienen vajilla en el interior y estos dos mueblecitos colgantes también con vajillas, platos y vasos. También trae esta aspiradora que es totalmente decorativa, es decir, que no es funcional, esta otra mesita pequeña y una mesa de comedor de madera con sus sillas a juego. Por último, pasando ya a la parte final de este pack, les quiero mostrar que también trae este escritorio, un nuevo perchero de pared, esta maceta con enredaderas como para poner en el exterior, este otro aplique de pared también con unas pequeñas macetitas y plantitas, una biblioteca de estilo antiguo y un nuevo guardarropas. Un pack muy lindo, muy tierno, ideal para mueblar la casa de nuestros abuelitos Sims, que seguro les va a encantar este estilo. Y eso fue todo por hoy, espero que les hayan gustado los packs que les traje. Recuerden que si quieren apoyarme pueden dejarme un like, un comentario o suscribirse si no están suscriptos. Los links para descargar los packs lo tienen en la cajita de descripción y en un comentario destacado. Les dejo acá un video recomendado y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video.